¡Suscríbete! ¿De qué te ríes? ¿Te está riendo de mí? No, no, es que eso que estás haciendo está mal. ¿Quién dice que está mal, mi hijito? Está mal, papá. No me digas, mi hijo. Toda la vida lo he hecho así. Pues toda la vida ha estado mal, papá, porque está mal hecho. ¿Quién dice, cabrón? ¿Quién dice que está mal? Es que yo lo estaba haciendo igual que tú un día. Y el ingeniero del TEC me dijo que estaba mal. Ya, no me digas, güey. O sea, eso quiere decir, según tú, que el ingeniero del TEC es muy chingón. Y tu papá es un pendejo. Y me dijo, pues, o sea, no sé cómo la veas. Él es ingeniero, tú cuentas chistes. Ahí sí me chingó, ¿eh? Ahí sí me chingó. Dije, no me digas, mi hijo. Y como, ¿cuántos años tiene el ingeniero ese tan chingón que sabe tanto? Ya está viejo, tiene 28. Y dije, mira, mi hijito. Tengo más yo haciéndolo así que ese pendejo de vida. ¿Quién va a saber más? Y entonces me dijo, pues, así hazlo ya, pues, X. Yo no sabía cuando un huarco te dice X. La traducción de X quiere decir, ah, qué huevo me das, porque estás bien pendejo. Así hazlo ya. Eso quiere decir X. Yo no sabía. Y cuando mi hijo me decía X, yo para sentirme joven le decía, W, cambio y fuera. Porque es una grosería que sabiendo ya lo que significa, tú le permites a tu hijo que te diga X. Yo si a papá le hubiera que ver el X. Oh, cabrón. ¿Cuál X pendejo? Me había arrancado la cabeza de un putazo, güey. Y así sin cabeza me hubiera dicho, y va por su cabeza, cabrón, que nomás esa tenemos. Ahora ya no puedes regañar a los niños porque es violencia, cabrón. No, mames, me acaban de decir ahorita una sobrita. Ya no puedes regañar a los niños. Porque en el colegio le dicen que el niño, que no te rega a tu mamá, que no te grite. No, ¿cómo chingados, güey? Pues ahorita no los vas a poder regañar y dentro de 15 años le vas a tirar a sacar de la casa el cabrón. O sea, no puedes corregir, güey. Está cabrón. O sea, no es posible. Tienes que corregir a tus chavitos cuando están chavos. Porque luego, por ejemplo, con mis hijos ya crecieron, estaban grandotes. Ya no los puedo regañar ni que soy a pendejo, güey. Están muy grandotes, güey. Ya los quiero regañar. Le digo, vete para casa. Y les hablo por teléfono. Mira, pendejo. Así ya no me arriesgo, cabrón. Porque estamos, de verdad. O sea, no los regañas, no los pegas, no los corriges. ¿Cómo, güey? Yo me acuerdo de mi papá, reprobaba una materia y había pedo, güey. Ahorita, mijito, ven. Reprobaste, mijito. Tres materias reprobadas, mi bebé. ¿Qué te pasó, campeón? ¿Qué chingados es eso, por favor? Tú no eres esta calificación, mijo. Tú eres mucho más que esto. Chócala. ¡Ah! Te voy a llevar el fin de semana de vacaciones para que pienses y te relajes. Y llegues con más ganas de estudiar. ¿Ok, campeón? Ya, va, va, ya. Antes reprobabas y tu papá. Bueno, cabrón, pues que usted chinga. ¿Usted cree que recojo el dinero de los árboles o qué, cabrón? Yo me pasto la madre para darle estudio, pero usted sea responsable, cabrón. A ver la calificación. Reprobado. Venga, pues el pinche cinturón, güey. Venga, pues acá, párase aquí porque le voy a pegar. Los milenials no creen, pero uno iba, güey. Mi papá me decía, apárate aquí porque te voy a pegar. Y yo iba llorando desde acá. No, papá, no, güey. O sea, no me hacía nada, güey. Pero iba. Y aparte, ahora que yo estoy viejo, digo, mi papá, qué chingón, apárate aquí va a pegarte. Mira qué chingón. Ahí, pégame hasta allá, cabrón. Póngale ganas, eche de ganas, que yo vea que tiene ganas de darme unos putazos. ¿Cómo? Antes no decía, voy a poner el cinturón aquí y aviente sus nalgas. Yo le digo, aquí no se castiga. Hey, ¿te gustó este video? Acuérdate, comparte, comenta y dale like. Soy tu amigo, Antonio Ramos. Nos vemos pronto.